¿Cómo se llama? Regla diagrama de Moelle Que será en alemán no sé qué Sí, pero... La regla del Moelle Los electrones se colocan Conforme se van poniendo en las capas del átomo No se colocan como títete a la gana Se van ordenando según el diagrama de este hombre tan bueno Tú sabes que en el primer nivel Solo puede haber dos electrones En el segundo nivel Hay dos orbitales Está el 2S2 y el 2P6 ¿Vale? O sea que hay un nivel En el primer nivel hay un nivel nada más En el segundo nivel hay dos subniveles En el tercero Hay tres En el cuarto Hay cuatro Y ya más de cuadro no hay ¿No? No No, sí, niveles Digo subniveles dentro de uno ¿Has dado ya los números? No, ¿no? ¿Has dado los números? Y tenemos hasta el 7 Y el diagrama Se rellena así Ojo cuidado, eh No así Se rellena así Primero se rellena esto Luego va por aquí Se rellena esto Luego por aquí Se rellena esto Luego por aquí Tiquitiquitiquitiquitiquitiquití Se rellena esto Luego por aquí Tiquitiquitiquitiquití Se rellena esto Luego así Se rellena hasta el final Hasta el infinito Y más allá Hasta donde pueda Entonces esto sirve para sacar La configuración electrónica De un átomo Por ejemplo Dime un número Un número El 2 El helio El helio es que no tiene Ninguna dificultad El helio ya tiene 2 aquí Ya te ha rellenado dos electrones La configuración electrónica Del helio es 1S2 Tiene un nivel Con 2 electrones ¿Vale? Otro número El carbono me gusta más El carbono es 6 Pues tú coges Y cuenta 6 2 Y 2, 4 Sería 1S2 2S2 Y de este Solo te quedan 2 por coge Sería 2P2 O sea, tiene 2 niveles Primero rellena con 2 electrones Y luego El segundo Que tiene 4 electrones ¿Mmm? Porque Ya llegas hasta el 6 Tú vas sumando 2 y 2, 4 Tiene 6 electrones Ya este no lo puedes rellenar Te quedas en 2 ¿Vale? Venga, otro Sí, no Lo que tú digas Vamos a ver El ¿Cuál? El flow Es muy fácil No me gusta Si al final Vamos a hacer que a mí me dé la gana El fósforo El fósforo El fósforo tiene 15 Pues tú vas cogiendo por aquí 1S2 2S2 Llevamos 4 Fósforo tiene 15 2P6 Ya llevamos 10 3S2 3S2 ¿Cuánto llevamos? 12 Y ahora el siguiente sería 3P Que nos quedan 3 Para rellenar 15 Pues eso sería la configuración electrónica del fósforo Tiene 3 electrones en la última capa ¿Lo ves o no? No 5 electrones en la última capa ¿Lo ves? Ahora uno que tenga un montón El yodo Te vas a cagar El yodo tiene 53 ¿Qué pasa? Se va contando Sería Bien 1S2 No, la culpa de todo es de Newton 2S2 2P6 Yo pongo aquí 10 Porque llevo 10 3S2 3P6 Sigo 4S2 Espérate, ahora voy ¿Cuál viene ahora? 3 de 10 Se me ha acabado ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Ahí está arriba del mollete Tienes que seguir esto Así Así Ahora viene el 3 de 10 Luego va el 4P6 Luego va el 5S2 ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿No? Son 53 A ver cuánto llevamos Llevamos 44 Ya queda poco Ahora sigo por aquí 4 de 10 Me he pasado, ¿no? No, me he equivocado a largo No, me he equivocado a largo 3 de 10 4P6 4P6 5S2 ¿Cuánto llevo? 10 12 18 20 30 36 Llevo 38 todavía No sabemos sumar Venga Venga 4 de 10 Ya sí que llevamos 48 Adelante 48 Ya el siguiente Podemos coger 5 nada más 5P5 Ya le hemos llegado a 53 ¿Te ha quedado con el puerto, no? ¿O dónde te hace unos cuantos? Sí, pero te vas a esperar Vas a hacer unos cuantos Y luego vas a mirar la tabla Y vas a decir Es que se ve en la tabla Yo miro la tabla Y hice la configuración electrónica Migo cuando salgo Los alos alos puertos Llego una tía Y veo si queda no cae O sea, sí Pues esto es lo mismo Llego una tía